Este hotel boutique se encuentra junto a la playa de Leblon, en Río de Janeiro, cerca de tiendas, restaurantes y bares. Ofrece un diseño moderno, piscina en la azotea y sauna con vistas panorámicas al mar. Las habitaciones del Marina al Suites, de 5 estrellas, incluyen una zona de estar amplia, televisión por cable y vistas a la playa de Leblon. Algunas tienen cocina y una zona de comedor independiente. Las habitaciones están equipadas con ropa de cama y toallas trusardi, así como artículos de aseo truceau. Además, todos los días se proporciona un periódico diario de su elección. El acogedor restaurant bar hotel goza de vistas a la playa y sirve una cocina contemporánea deliciosa. El hotel también ofrece servicio de conserjería y una bebida de bienvenida. El Al Suites dispone de una gran variedad de tratamientos de relajación en la sauna, como masajes siatsu, tuizodio y suecos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.